Hola, me llamo Javier López, soy desarrollador web enfocado en el frontend. Os vengo a hablar de Gutenberg y los conceptos de base de su desarrollo, que son los que hacen que sea un sistema muy flexible para el usuario y muy dinámico. Para ello habría que empezar hablando de la programación reactiva. En la programación reactiva, por ejemplo, tenemos la librería React. La librería React lo que se encarga es de que una interfaz mute en relación a la interacción del usuario y los datos que va incluyendo, por ejemplo, un reloj, etc. React funciona por estados, que son como pequeños fragmentos en el tiempo de ese componente. En cada estado está marcado por unos datos que luego, cuando se vuelvan a modificar, este componente se eliminará y volverán a hacer. Los componentes son pequeñas partes de la interfaz gráfica que tienen una lógica interna, que son reusables y se les puede indicar información desde arriba. Gutenberg tiene la abstracción de estos componentes, que son los bloques, que son elementos dinámicos que se pueden reusar en las diferentes páginas, que tienen una lógica interna y que interactúan con la acción del usuario. Estos componentes tienen un ciclo de vida que está formado por una vez que nacen, un desarrollo interno y una vez que mueren. Al mismo tiempo tienen un flujo de datos unidireccional, es decir, metemos los datos desde arriba, bajando en todos los subcomponentes hasta llegar al final. También podríamos ir hacia arriba, pero sería más complicado. El ciclo de vida, o sea, los bloques de Gutenberg también tienen un ciclo de vida, pero está resumido en dos partes, un momento de edición y un momento de guardado. Dentro del momento de edición también tiene sus pequeños mini-estados. Redux es otra librería que va en relación con Reale, que también usa Gutenberg, que se encarga de centralizar todos los estados de la aplicación y poder ser compartido entre los diferentes componentes. WordPress tiene el WordPress Data. Los High Order Components son un tipo de funcionalidad que se encargan de añadir lógica a las otras funcionalidades. En el caso de Gutenberg lo usa para, por ejemplo, en este caso, con el WinSelect lo que hacemos es que esté el componente relacionado con la librería, o sea, con los datos globales de todos los plugins de WordPress, para poder comunicarse entre los diferentes bloques de Gutenberg. Para registrar un bloque, tenemos que hacerlo como se hacía normalmente, para hacer un enqueue del JavaScript y el CSS de ese bloque, y luego por JS, incluir, registrarlo, incluyendo el nombre único y el título, icono, etc. y las diferentes propiedades. HPQ es otra librería que también usa Gutenberg y que se encarga de que cuando le pasas un string de HTML, él recoge las propiedades y las guarda todas en un objeto de JavaScript y para poder manipularlas. Y esta es la base de los datos de los bloques en Gutenberg, que son los atributos. También se encarga de analizar los datos que se meten en el bloque dinámico, los recoge y los guarda en la base de datos mediante comentarios HTML, que luego los recogerá una vez que los renderiza por delante. Existen dos componentes que vienen por ser con cuerpos, que es el toolbar y el inspector. El toolbar son las diferentes herramientas que aparecen cuando se está editando y el inspector son las propiedades de ese bloque para poder modificar que nosotros podemos incluir nuevos campos. Hay un problema, hay los bloques estáticos y los bloques dinámicos. Los bloques dinámicos surgen porque hay un problema cuando un bloque consume datos externos que van modificando, porque cuando nosotros guardamos el bloque y lo realizamos tienen que coincidir los datos. Entonces aquí lo que se hace es que se cede el renderizado al PHP, que es un sistema que, bueno, este sistema lo que hace es que mediante System Replace coge los atributos HTML que están guardados en la base de datos y los va printando en donde le vayamos indicando. Es un poco el sistema que usa ACF ahora cuando ha cambiado hacia Gutenberg, en donde él ya te da una función para registrar tu bloque y luego tienes que hacer un callback con la función para poder renderizar ese bloque. Para poder crear nuestros bloques existe una herramienta que nos genera ya los archivos necesarios simplemente con un np install porque si no sería muy complicado hacer toda la instalación de los diferentes paquetes que nos generaría este sistema de archivos. Donde tenemos el archivo que registra el plugin, la carpeta de distribución, la carpeta de source, donde la carpeta de source está formada por un índex de todos los bloques y luego cada bloque con su JS, CSS, etc. Y luego la carpeta de distribución que es todos estos archivos comprimidos. Y bueno, me he quedado un poco corto, eso simplemente fue para revisar un poquito todo y muchas gracias por haber escuchado. Gracias. 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 Bueno, puedes hacerlo tú, ¿eh? Sí, tenéis alguna pregunta y queréis aprovechar. Sí, sí, una. O ha quedado muy claro o... Nada, ninguna. O es que tenéis mucha hambre. Bueno, pues ahora bajando las escaleras a la mano derecha al patio principal para hacerles la foto a todos. Para...